Ya voy, ya voy, ya voy. Los chicos me aprendieron, pero es muy corto para poder sacar una verdadera evaluación de lo que él trae bajo el cuidado. Profe, uno de los jugadores, el capitán, de hecho ayer Mateo Llola, decía que quedaba de bien de tal vez. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ese tipo de unión agroconductivo sienten así que le fallaron al ex entrenador? El impacto del capitán es un acto de nobleza porque todos los que venimos a Barcelona venimos a servir y hacer las cosas bien. Y si en lo grupal se han dado cuenta de que quizás fallaron, es aceptable pero ya es muy tarde para lamentarse porque hoy por hoy ya tenemos otra estratega. Ahí ha habido una reunión tal vez grupal, quizás no ha dado el tiempo para empezar a plantearse los efectivos que se vienen. Y otra, tal vez el tiempo que tienen de paralización le va a ayudar mucho a este Barcelona, le va a venir muy bien ese tiempo que va a haber para ser una especie de pretemporada. Sí, en esa parte les va a venir bien a los chicos para, ya con los que venían trabajando, poderse ocupar mejor. Y en cuanto a las reuniones con ellos, serán en los próximos días, me imagino, porque recién ayer llegaron los últimos jugadores y hoy se sumaron al trabajo. Sí, profesor, muy buenas tardes. En un principio se decía que usted va a permanecer en el club como preparador de arqueros oficiales de Barcelona Sporting Club. ¿Esto ya ha sido ratificado por la dirigencia? Sí señor, ya ha sido ratificado por parte de los señores dirigentes y por parte del nuevo cuerpo tallero. ¿Se renuevan los sueños, las ilusiones? Empezamos con ese deseo, nos quedan seis meses más y ya está en los pies de los jugadores, minuto en minuto, esforzarse en el nuevo juego para dar los resultados a la institución. Profesor, ¿se va a variar un poco en estos partidos amistosos que va a hacer Barcelona en visualizar a otros arqueros, quizás en mirar a las formativas? Bueno, en los partidos internacionales fijo va a tapar la rienda. En los partidos nacionales sí le iremos dando oportunidad a los chicos que vienen atrás de los dos principales para que puedan tener, nosotros podamos tener más claridad de lo que puedan hacer ya a nivel de élite fuerte.